Este miércoles 16 de septiembre los estudiantes de las diferentes instituciones que se disputaban los primeros lugares de fútbol sala estudiantil se mostraron alegres y muy activos apoyando a sus respectivos equipos. Tanto en masculino como en femenino todos ellos afirmaron ser ganadores y que habían entrenado mucho para esta final. Contra Pedro Pérez. ¿Y qué? ¿Cómo se han estado preparando? Muy bien, hemos entrenado mucho para ganarles. De primer lugar y deseamos ganar, hemos entrenado mucho para llegar a la final y vamos de primer lugar. Hace poquito. ¿Por qué se jugó? Porque es un ejercicio que hacemos uno y nos dan muchas características y muchas cosas. Las niñas en gradería previo a su partido igualmente tenían la fe puesta en sus agrupaciones y no pararon de apoyar a su escuela. Bien, muy bonito, vamos a ver todo con el equipo, para ver si ganamos. ¿Desde cuándo entrenan? Desde, no sé. ¿Desde mucho tiempo? Hace mucho. Y está bonito el partido, ojalá que ganemos. Desde hace un montón. ¿Hace muchos años? ¿Crees que van a ganar? Sí. ¿Desde cuándo entrenan? Desde hace un montón. ¿Y por qué te gusta el fútbol sala? Porque es muy divertido. El fútbol sala se ha venido promocionando entre niños y jóvenes y el Comité Cantonal de Deportes se ha encargado de ellos junto con el apoyo de las diferentes escuelas que participan. Lo importante es fomentar el deporte entre los chicos y enseñarles una vida más sana. ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video?